Hola, mi nombre es Paola Ponce, soy egresada de la licenciatura en Psicología, generación 2015-2020. Yo creo que mi recuerdo favorito de la universidad son todos los talleres prácticos que tuvimos, la facilidad que tiene la universidad de incluirte en experiencias prácticas, porque no solo te incluyen obviamente en el ambiente que puedes laborar, sino que también tienes experiencias con tus compañeros, donde los ves crecer a ellos y te ves crecer a ti mismo como profesionista. Era muy padre ir a las escuelas, a los tinders o a las primarias y conocer a todos los niños que estaban siempre súper emocionados por trabajar con nosotros. Y creo que la apertura que tiene la universidad para incluirnos en estos proyectos fue increíble, de verdad, yo creo que es de los mejores recuerdos que tengo de toda mi carrera. Yo creo que una de las mejores herramientas que la universidad me pudo dar fue darme la oportunidad de incluirme en proyectos de investigación. Estuve dentro de proyectos con adolescentes y creo que la apertura de la universidad en incluirnos como profesionistas y como investigadores en Bachúa o en otras instituciones es muy importante para nuestra profesión. Por lo que me di cuenta que nuestro campo es muy amplio como psicólogos, no solo puedes dedicarte a la investigación, porque nuestra carrera está especializada en desarrollo, entonces puedes, claro, enfocarte en la ciencia, en la investigación, pero también te puedes ir por la rama de, no sé, la educación, la clínica y toda esta apertura de la universidad, como el ser voluble y el poder adaptarte al campo al que te vaya gustando es muy importante para mí. Fue una de las mejores herramientas que la universidad me pudo dar. Gracias a toda esta apertura y todas las experiencias que tuve, primero me comentó a llamar la atención la investigación, después en cuanto egresé me empecé a dedicar a la psicología organizacional, estuve como encargada de reclutamiento por dos años y me di cuenta de realmente todas las herramientas que la universidad te da para ok, dale y aprende y absorbe todo lo que está a tu alrededor para poder desarrollarte como profesionista. Y pues bueno, la carrera está enfocada en el desarrollo humano, entonces la mayoría de mi carrera me enfoqué en desarrollo infantil, es casi la mitad o la mayoría de la carrera y es lo que siempre me ha gustado, por lo que decidí hacer un cambio y ahora me dedico a ser cuidadora infantil. La universidad me dio muchísimas herramientas para poder desarrollarme junto con los niños que estoy cuidando y te da toda esa apertura para de verdad darte cuenta de todo lo que los niños hacen y cómo todo el ambiente y en el que se desarrollan los ayuda a crecer y tú también creces con ellos como profesionista. Yo soy Pau Ponte y soy orgullosamente gana. HACEME ÚLIGAS el